Esta mañana hemos visitado la Plaza del Cali en Sabinillas, donde desde hace ya unos días trabaja la artista local María José Gil Lozano en el nuevo mural que dará la bienvenida a este importante punto del núcleo. Bajo el nombre de Mediterránea ya resalta el colorido de la imagen que ofrecerá un nuevo aire a este enclave, que nos recibirá con el bello semblante de una diosa salida de los mares y protectora de los hombres que se juegan la vida en el mar para ofrecernos los mejores manjares. No deja de sorprendernos la gran capacidad creativa de esta vecina que se supera con cada uno de sus trabajos. Si fue capaz de mostrarnos de Manilva sus atributos más destacados en el mural de la calle Cruces, ahora vuelve a hacerlo en referencia a nuestro mar Mediterráneo y a ese sentimiento tan arraigado que existe en la localidad. El mural que recibirá a quienes por allí transiten con la frase Sabinillas del mar que levanta soles y lunas llevará la inscripción de su propio nombre. La artista que tiene un mes de plazo para terminarlo espera que pueda estar listo para que el público pueda admirarlo en la noche de San Juan, la noche más mágica de todo el año. Como mágico será este mural que estamos seguros que impresionará a todo aquel que lo vea, tanto como nos hemos impresionado nosotros al visitarlo esta mañana junto a la autora. Ya son 11 días y la verdad es que está siendo un poco complicado porque no nos ha acompañado mucho el tiempo, pero vamos, bien, creo que llevo buen ritmo. Más que una alegoría al mar, es una alegoría a la mar de los pescadores y sí, es una diosa imponente que emerge de las profundidades, pues ya creo que lo he comentado. Le va a hacer compañía a nuestra estatua de hierro enorme, el pescador, y sí, en esta plaza que me parece además a mí personalmente un sitio que ha sido, para nosotros ha sido una de las zonas más transitadas desde que éramos pequeños, vamos, esta plaza del Cali. Tengo un mes de plazo, yo espero terminarlo un poco antes. Sí, sí, yo espero que para la noche de San Juan esté aquí listo, acabado. Con esto que le hemos enseñado, estamos seguros que tanto ustedes como nosotros deseamos ver terminada esta obra que sin duda agitará nuestros sentidos.